¿Por qué mirarlo desde tu casa? Si puedes disfrutarlo desde la cancha, hazte socio y disfruta de los partidos de torneo local y de la Copa Libertadores con el carnet de campeón. ¿Tú nos quieres ver en la cancha? Nosotros también te queremos ver aquí. ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo!